Yo soy así, aquí a tus pies, lanzada y pecadora. No me atrevo a mirar tus ojos puros ni tocarte la mano milagrosa. Miro hacia atrás y un río de lujuria me ladra contra ti. ¿Quién es esta mujer? ¿Tú? ¿Quién le escribió este poema, Armando? ¿Y quién es Alfonsina Storni? Alfonsina Storni, una poetisa que murió en 1938. ¿Ella? ¿En serio que destriunfas muchísimo? ¿Quién dejó este poema erótico en tu escritorio, Armando? ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Ahora, Marcela ya sabe que existe otra mujer y que está aquí, cerca, en M&M. No le dejes el camino libre a la buscona esa. Demuéstrale el tipo de mujer que eres. ¡Sorpresa! Tú no puedes dejar de festejarle a Betty su día, es su cumpleaños. Eso no lo perdonan las mujeres. No le dejes el camino libre a Nicolás, porque ese hombre no está perdiendo el tiempo con Betty. Ay, don Deme, es que ¿cómo se le ocurre a usted comprarle serpentina a Betty? Ni que tuviera 11 años. Oye, a Betty siempre le han gustado las serpentinas. La primera vez que las vio estaba risa y risa y risa. Mira, aquí están estos vagos. Espérame, espérame, Nico, que aquí tengo que comerme un pollito con estos vagos. No, 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 don Deme, usted tranquilo, ¿eh? No sea pelonero, relájese. Ya. ¡A ustedes los andaba buscando! Ah, sí, ¿a nosotros para qué, o qué? No se hagan. ¿Les parece que estuvo bien darle de golpes al caballero que venía la otra noche con mi hija? Eh, 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 a ver, Nicolás, ¿por qué no te llevas a este viejo para su casa? Nosotros no queremos problemas, ¿eh? No, 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 sin problemas ya los tienes, chamaco. Ese hombre es un señor en toda la extensión de la palabra. Mire, don Deme, mejor va y le reclama al novio de su hija, ¿sí? ¿Sí? Él fue quien empezó todo el pleito. ¿Sabes qué? ¿Novio? Don Deme, ya vámonos, que tenemos muchas cosas que hacer. ¿Novio? ¿Cómo, cómo que novio? ¿Cuál es tu novio? Ay, Armando, no. No vi que estabas ahí. Betty, no sabía que era tu cumpleaños. ¿Por qué no me dijiste nada? Ay, no, 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 no te preocupes. Eso a mí no me importa mucho. No, no, Betty, a mí sí me hubiera gustado tener un detalle contigo. No, no, no te preocupes. Con que estemos bien nosotros es suficiente. No, sí, nosotros estamos bien. Sí, ya lo del poema vamos a dejarlo atrás. ¿Por qué no vamos a cenar esta noche? No sé, tú y yo solos. ¿Tres? Sí, sí, sí. Yo no tengo planes ni nada. Perfecto, perfecto. Entonces no hagas planes con nadie. Esta noche vamos a cenar por ahí y después, pues, ya veremos. Sí. Solamente te puedo decir que esta noche va a ser inolvidable. Yo quería salir contigo anoche. Ay, pero me cancelaste. ¿Ah, sí? ¿Estás enfermito? Ay, lo siento, cosito. De chito. ¿No? ¿Cómo se te ocurre que voy a salir con alguien más? Me encontré con una amiga y fuimos al cine y vimos una película normal. ¿Cómo se te ocurre que voy a salir con otro hombre? Ay, sí, sí quiero. Bueno, papacito, nos vemos esta noche. Me encanta, me encanta, me encanta. Una rosa para la mujer más hermosa de la gran manzana. Gracias. Gracias de corazón por una noche fantástica e inolvidable. Gracias, Jovas. ¿Te gustaría que hiciéramos algún plan especial para esta noche, mi hermosa Ramicela? Ay, es que creo que no voy a poder. Pero bueno, si quieres te mando un mensajito más tarde. Permiso, ya. Ay, ¿dónde ves a esa mujer? Es una diosa. Y esta que ves aquí la tiene comiendo a sus pies. Ay, y me reconcilié con mi bomboncito. Fue tan romántico, yo no sé por qué dudé de él. Ay, mi amor, definitivamente que el universo te ha premiado con el mejor marido del mundo. Eso es puro dharma. Hasta me va a dar el dinero para comprarme el coche ese. Él quiere que yo escoja el carro. Así que se lo puedo comprar a Linda la Flaca o a otra persona. ¡Mana, te lo dije! Ese Enrique es lo máximo del mundo mundial. No como la rata de alcantarilla de Infraimundo. Oye, mana, ¿qué hicieron ayer? Pues, nos fuimos a cenar a un sitio divino, a un restaurante italiano, donde pudimos comer all you can eat. O sea, toda la pasta que quisieras comer. ¡Mana! ¿Cuál es tu currún, eh? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué quieres? Ay, qué bárbaras. Qué nivel de agresividad. O sea, yo nada más me estoy riendo porque pobre Berta, es muy ingenua. Poor little meatball. ¿Sabes qué es lo que tú tienes? Tienes pura envidia. Porque eso es lo que les queda a las flacas como tú, hambre y envidia. ¿Por qué no tienen un esposo como el mío? Yo, la verdad, no creo que tu esposo sea tan bueno como dices, porque si te quisiera tanto, no te dejaría engordar. Pues, ahí te equivocas, mijita. Ella tiene el mejor marido del mundo. Imagínate que él está comprando un carro. ¿Qué te parece? ¡Sorry! ¿Un coche, Berta? ¿Es en serio? Claro. Berta, te está haciendo infiel. ¿Qué? Todo el mundo lo sabe. Cuando un hombre empieza a regalarle a su mujer cosas es porque tiene culpa, porque la está engañando. Entre más grande es el regalo, más grande es la culpa. Y a ti te regaló un coche, ¿no? ¿Un coche sí? Bueno, yo te lo digo porque soy tu amiga. Exacto, en realidad yo no soy nada tuyo, pero te lo digo por tu bien. Cómprate un gato, porque si ya estás gorda y vas a estar sola, mejor que tengas el kit completo. ¿Entiendos? Sí, fue el novio de Betty el que empezó los golpes. Y aquí que no venga a chillar. Ya está bien grandecito para que el suegro tenga que estarlo defendiendo, ¿no? Vámonos. Espérate, espérate. Viejo loco. Ya, tranquilo, dondeme, no le vaya a dar un ataque o algo. Relájese, respire. Oye, 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 Nicolás, ¿tú sabías que ese hombre y Betty tienen sus que veres? Claro que no, dondeme, ¿cómo crees? Sí, a ver, ¿por qué cree que le está... Mira, él está comprometido con otra, Nicolás. A ver, dondeme, escúchame, ¿sí? ¿Por qué cree que esos vagos le están diciendo eso? Para molestarlo, ¿eh? Para justamente hacer lo que le está pasando a usted, para molestar al prójimo. Voy a confiar en ti, Nicolás. Bueno, eso siempre, ¿dónde me? Voy a invitar a Armando y a su prometida a la fiesta. ¿Qué? Sí, 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 claro. No, Armando Mendoza es y será bienvenido en mi casa en todas las celebraciones especiales. La señorita que va a estar con él toda la vida con más razón. Ok, sí, sí, dondeme, está bien, yo lo respeto, pero no cree que si es el cumpleaños de Betty ella tiene que decidir quién va a ir. Ya lo decidí, Nicolás. Ahorita, llegando a la casa, hablo a la empresa. Oye, ¿viste el chavo de pelo en la roncón y lo hizo así? Sí. ¿Qué quiere decir esa onda, eh? La lombriz panteonera tenía razón. Mira nomás las compañeras de trabajo que tiene mi marido. Todas parecen salidas de un reality de modelos. Ay, no, 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 tampoco exageres. Digo, sí están bien, pero seguramente están todas retocadas y llenas de Photoshop. Yo hasta ahorita no conozco a ninguna mujer que no tenga celulitis y esta ninguna tiene. Y todas están tan flaquitas o hacen mucho ejercicio, les pagan muy mal y no les queda ni para comer. Y no me digas que no están chulas porque pues nomás mira esas cinturitas caraqueñas que vienen manejando. Ay, Sofía, donde mi gordito me haya picado el musco de la infidelidad, yo me muero. Manda, qué ganas de estar buscando problemas en donde no hay. ¿Por qué te dejas llevar por lo que te dice la güera de farmacia? ¿No te das cuenta que lo único que está haciendo es quererte sacar de onda? ¿Te pasó a ti? Yo también en algún momento sospeché de Efraín y te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Pero tú? No, ¿qué va? ¿Mi Efraín? Ay, no, hombre, ¿cómo me va a hacer infiel? No, él no tiene ojos nada más para otra mujer, no, para nada. Y tú, con unos cuernos así de largos. ¿Qué tal que yo también esté así como reno de Navidad? Va, 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 va. De perro. Te creo. ¿Qué vas a hacer? Enamorarlo otra vez. Me voy a transformar en una mujer de estas. No, pues, si vas a tener que volver a nacer, maná, porque, pues, ¿cómo? Millo, vas. ¿Qué onda? Tú y yo somos amigos, ¿verdad? Sí. ¿Y los amigos se cuentan todo? Pues, digamos que casi todo, mi querido agente del orden y de la seguridad, porque un caballero no tiene memoria y sería para mí imposible darte detalles acerca de la noche espectacular que pasé con Aura María, pero te puedo dar una pequeña pista, ¿no? Te puedo hablar de que yo era un lingote de oro y Aura María era un horno encendido en llamas que me derretía con su fuego incandescente. ¿No? No sé qué estás haciendo ahí. ¡Ch, ch, 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 ch! Un momentito. Un momentito, mi querido guarda de seguridad. No te atrevas a hablar así de Aura María delante de mí. Es mi reinita. Y para que sepas, ella me ama, yo la amo, nos amamos y tenemos planes a largo plazo. ¿Cómo ves? Lo que yo veo es que ella no te ama. Estaba hablando con un tipo, se van a ver esta noche. No, pues, oíste mal. Eres terco como un burro. Yo sé lo que oí, lo oí con mis propios ojos. Clarito le dijo, papito rico, ¿a dónde incluir? Mira a mí, Llovas. Ellos iban a ver anoche, pero él le canceló y pues por eso se fue contigo. ¿Tú lo, tú lo que quieres decir es que, que brumaremos, ¿me está bozando? Pues, básicamente, sí. Digamos que no se encontró otra cosa mejor. Cuente con nosotras, señor Rincón. Allí estaremos. Claro que sí. Buen día. ¿Pelotón? ¿Eh? Tenemos party. ¿Dónde? ¿Cuándo? Hoy, a las 7, en casa de Betty. ¿Qué? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.